Música Alumnos del Centro Escolar El Sega del municipio de Izalco realizaron su acto como un preámbulo a la conmemoración de los 197 años de independencia patria Pues nosotros este día que es 14 de septiembre estamos celebrando nuestro acto de independencia patria a pesar que el día de mañana se están cumpliendo los 197 años pero nosotros lo estamos haciendo en este día todo con sus músicas, sus bailes folclóricos todo lo que incluye lo que es un acto de independencia Música Lo que los hace diferente a los demás centros educativos es que es la única institución en todo el departamento de Sunzonate que no cuenta con una banda sin embargo la directora manifestó por qué y a pesar de ello estudian la posibilidad de pedir la ayuda para conformarla Lastimosamente no hemos solicitado instrumentos ya que la comunidad pues económicamente no está muy bien y por esa razón es que no lo hemos solicitado pero en un futuro pensamos solicitarla para hacerlo diferente y que los niños puedan salir a mostrar sus vestidos, sus trajes para que ellos puedan hacer su recorrido Para la directora este centro escolar tiene una unión muy importante que les permite desarrollar estas actividades con mayor entusiasmo Sí, porque ustedes si pueden hacer el recorrido van a observar que ya están algunas mesas donde están las comidas unas mamás están cocinando todavía están preparando un ponche un ponche de Guatemala y todo lo demás que se ha realizado con la ayuda de los padres de familia la comunidad porque también nos ha colaborado Destacó que otros puntos se desarrollaron en el transcurso de la mañana Incluye hacer todo lo que se debe de realizar como su himno nacional la oración a la bandera hablan sobre los símbolos patrios sus bailes folclóricos y también tenemos las esquinas culturales donde los padres juntamente con los estudiantes y los docentes preparan las comidas típicas en este año lo hemos hecho diferente porque años anteriores hemos realizado comidas típicas solo de El Salvador y en esta ocasión quisimos incluir los países hermanos entonces hay comidas típicas de los cinco países hermanos Desde niños hasta los docentes participaron en esta conmemoración de Independencia Patria Adriana Andino TBS Noticias ¡Gracias!